La señora, las mujeres, la cual le dijo que había niña, había niña, bocena, y después nos pidieron que pasara a las ambulancias, le dimos a los camiones de gasolina, a las señoras que venían enfermas, le dimos paso. Vino un oficial de la policía, habló con nosotros, que venía el secretario de gobierno a hablar con nosotros. ¿Cuál fue la secretaría de gobierno? Otro camión de policía, otro camión de policía, con bomba lacrimógena. La señora, agarraron y bajaron a dos menores de edad, el cual le dieron un golpe, y los esposaron, que llevaron señoras mayores de edad. Entonces, ese fue lo que dice el policía que llegó, que esto fue lo que nos mandó la gobernadora. ¿Entiendes? Y nosotros, primera vez que San Luis, primera vez que San Luis sale a hacer una protesta, porque ella misma lo hizo.